El orgullo, el hambre de triunfo y la devoción a la camiseta. ¿A ti qué te define? Rayados contra América, este sábado 6.45 de la tarde, por el 5. Televisa Deportes, apasionados de verdad. Buenas noches mi amor, que descansen. Buenas noches mi amor. ¡Muérense bien! ¡Siga va a comenzar lo más mejor! ¿Cómo que buenas noches, la última y nos vamos? Esto sí que es cama, ¿verdad mi reina? ¡Víjate que me das carajo! Lo mejor de la comedia está en las estrellas. Perdón por llegar tarde, perdón. ¿Por qué está aquí? No te lo pierdas de lunes a viernes al terminar en punto con Denise Merker.